del libro Tambo Atacameño, Historia Profunda de un Fenómeno Cultural, de nuestro querido Jorge Vallejos Bernal, integrante del conjunto folclórico de la Universidad Católica del Norte, COFUN, entre los años 1965 y 1980, agrupación a la cual lideró en distintas etapas. Dar a conocer a través de este libro la historia y la marca de vida que dejaron esos jóvenes de la generación de los años 65 al 80, con sus inquietudes y búsquedas, es alimentar el acervo histórico en el plano de la cultura de la Universidad Católica del Norte, para así compartir el patrimonio que resguarda esta Casa de Estudios Superiores. Para ello, para dar inicio entonces a esta presentación, con la cual, vinculación con el medio de la UCN, materializa el lanzamiento presencial del libro Tambo Atacameño, que ya lo habíamos realizado de manera virtual hace prácticamente un año. Hemos acudido a la siempre gentil colaboración de una especial persona, quien es distinguida por ser la primera mujer antofagastina en ser nombrada como miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Me refiero a la profesora y académica Patricia Bennett Ramírez, cuya extensa trayectoria profesional y humana la convierten en la indicada para la presentación del libro de Jorge Vallejos. Patricia Bennett fue estudiante de la otrora Universidad del Norte, hoy UCN, donde obtuvo su título profesional y con posterioridad realizó labores académicas. El libro permite alimentar la bibliografía especializada, dando cuenta del legado de las investigaciones de un grupo reconocido en todo el país como pionero en abocar su quehacer al folclor del norte, siendo así consecuente con la orientación de la UCN y bajo el propósito de reforzar la cultura en beneficio de la identidad de los habitantes del norte del país. De igual manera busca dar a conocer y preservar un fenómeno que ha traspasado el tiempo, conocido como el mítico Tambo Atacameño, centro cultural que cobijó a cientos de jóvenes que trabajaron en la búsqueda de la identidad de la zona. Agradecemos a Jorge Vallejos por su minucioso trabajo de recopilación de antecedentes históricos y testimoniales, labor que incluye más de 20 años de investigación y seguimiento de la historia del COFUN y el Tambo Atacameño. Agradecemos también al sector privado, específicamente a las empresas inmobiliarias Corlaed, Ingeniería y Servicios Choapa y Sportlight, quienes fueron nuestros socios en este proyecto colaborando como donantes de los recursos que requerían la edición, impresión y distribución de esta obra. Dejo con ustedes entonces a Patricia Vene. Hola a todos, muy buenas tardes. Tenemos el privilegio de poder presentar este libro que es Todo un suceso para la cultura antofagastina. La historia del Tambo Atacameño. Y empiezo por presentar a este amigo, no voy a decir de cuántos años porque son más de 50, así es que es un amigo añoso en todo caso. Y presentarlo es presentar a un hombre múltiple, como ustedes saben. Jorge es constructor, Jorge es instrumentista, es toca guitarra, banjo, zampoña, ¿qué más? Hay no más, pero yo sé que son varios instrumentos más. Fue director del conjunto folclórico, lideró la grabación de seis long play de música nortina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero partir inmediatamente preguntándole por este libro que refleja la cultura del Tambo y que lleva como subtítulo Historia profunda de un fenómeno cultural. No hay ninguna duda que fue un fenómeno cultural, pero yo quiero que Jorge nos hable un poquito de eso. Muchas gracias Patricia, muy buenas tardes para todos acá, muchas, muchas caras amigas. Contento de verlos, aquí hay músicos de todo tipo, bailarines, escritores, periodistas, familiares. Les agradezco muchísimo la presencia. Vamos a ir rapidito contestando la pregunta de Patricia Benet. Historia profunda significa exactamente eso. Aquí en este libro, creo, no se me escapó nada de la historia del conjunto folclórico de la Universidad del Norte que nació el año 1961. El Tambo nació en 1967. Y ahí está refundida la historia del Tambo y la historia del Kofun. Toda, desde el nacimiento hasta que nos dieron la beca presidenta en la República y nos echaron a todos. Eso fue el año 1980. No sé si responde a tu pregunta. Sí, por supuesto. Yo recuerdo que la Universidad del Norte, se llamaba Universidad del Norte en aquellos tiempos, hacía sus jornadas de verano en los pueblos del interior, en Toconao, en Chiu Chiu, en Toconce, en Toconao, etc. Y allí el conjunto folclórico, por supuesto, iba también como un aporte a la entronización y a la búsqueda e investigación del folclore. Allí conocí a don Jorge, que estaba dirigiendo musicalmente el conjunto folclórico. Y yo quiero preguntarle, porque quiero ir haciendo una cronología, desde aquel tiempo remotísimo en que éramos estudiantes y además éramos miembros del conjunto folclórico y donde nos conocimos. ¿Qué significaron esas jornadas de verano para ti, Jontes? Bueno, eso fue abrir el interior para mí. Yo, obviamente, nacido en Chuy Gamata, conocía, pero nunca nos habíamos ido en función de lo que esa vez fuimos. Había un trabajo de verano en el cual había cosas que hacer en el campamento, pero también había... ¿Más fuerte? Ya. También hubo, digamos, un conocimiento de esa gente con la cual nosotros pudimos seguir trabajando después. Una aclaración antes de continuar. Yo en ese entonces era director de danza del conjunto y era subdirector del grupo. El director de musical todos esos años fue José Miguel Aguirre. Me hubiera encantado que hubiera estado acá. O sea, no sé si contesto tu pregunta. Sí, especialmente sabiendo que como chuquicamatino antiguo, Jorge fue rockero. Fue parte de una banda que fue muy conocida, parece, en Chuquicamata, como se llamaba, los Datsun, ¿o no? No, 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 no. Esa banda fue de aquí antes para acá, hasta los geysers nos llamábamos. Yo tenía como 16 años ya y fue antes de meterme en el club. Era rockero. Claro, era rockero como una gente joven que nos gustaba mucho, a pesar de que en ese entonces no había bandas de rock, muchas. Ya nombro a los Golden Star, que eran los Illapu antiguos, o sea, los marques mayores. Y había otras más, estaban los Datsun. No sé si Jaime me puede ayudar con otros que había. Los Mercury. Pero éramos pocos, éramos pocos ya, y yo tenía un grupo. Los Grumper. Los Grumper, sí. Pero aún así, éramos muy pocos ya. Ahora hay muchos grupos de rock. En ese entonces nosotros éramos pocos ya. Yo decía, tenía 16 años, tuve que tocar bajo porque me designaron como bajista. y hicimos algunas cosas muy importantes. Realmente, una de las cosas que yo siempre destaco cuando hablo de esa banda era el periodo en que yo más plata tenía. Después de eso, colgué el bajo y agarré la guitarra y me hice folclorista. Y ahí sí que empecé a ganar plata, como folclorista ganaba cualquier billete. Así es. Y partió el conjunto folclórico. Todavía no nacía el tambo atacameño. Estaba el conjunto folclórico que todos conocíamos con el nombre de Cofún. Bueno, y este Cofún, ¿se fue devorando el tambo al Cofún? ¿Cómo nació el tambo? ¿Quién le puso el nombre? A ver, el tambo continuó, digamos, una costumbre, llamémosle una moda que había en ese entonces con las peñas, después de que en el año 65 nació la peña de los Parras en Santiago, empezaron a proliferar por todas partes las peñas. Nosotros, por no ser menos, quisimos también tener un propio local. Lo que sí, nosotros siempre hicimos el destingo. Lo nuestro no es una peña y nunca va a ser una peña. ¿Y por qué? Porque las peñas se caracterizaban porque había mucho canto improvisado. Mucha gente se paraba, cantaba y hacían muchas cosas de ese tipo improvisadas. En ese sentido, yo perseguí siempre profesionalizar el grupo y tener un espectáculo que nosotros lo presentáramos por temporada. El mismo espectáculo. Y eso fue realmente un tremendo trabajo, pero logró profesionalizar el grupo. Hacíamos siempre, siempre temporada. Qué bien. ¿En qué consistía la magia del tambo? Había aquí en Antofagasta toda una, como un correveidile de lo que era el tambo, así un poco oculto, y que había que conocerlo. Los turistas llegaban directamente a Antofagasta y consultaban, y decían el tambo, hay que conocer el tambo. Primero, ¿qué significa la palabra tambo y cuál es la magia? Bueno, tambo viene del río de Inca, que significa posada o la llegada, donde los chasquis corrían y llegaban a reforzar su físico tambo. Ya existen muchos tambos aún, ruinas, en el camino del Inca. Entonces, la palabra tambo, obviamente, con el local viene a cumplir eso. Viene a cumplir el significado de la palabra tambo. Es decir, ahí llegaba la gente a reponerse y después seguían su camino. Y volvían a la vuelta de su camino, hacían cualquier cosa, pero siempre fue así. ¿Y había comidas especiales ahí para los que llegaban al descanso? Cuando comenzamos, y es una de las características que a nosotros nos distinguió, que quisimos siempre ser distintos. Nosotros no queríamos ser peña, no. Ya tampoco queríamos ser folclor del solado e insistíamos con el folclor del norte. Ya lo que nos significó, y eso lo podemos conversar más rato, muchas peleas, muchas discusiones, descalificaciones y hasta gravatos nos agarraron. Aquí, a lo mejor, en esta época, se podría entender más una cosa de ese tipo, que estamos en un periodo en que aquí los patriotas es el hueso a caballo y no hay más. En ese entonces, andaba por ahí la cosa, andaba por ahí la situación, pero era muy fiera. Los huesos pincheros. Los huesos pincheros. Bueno, y tambo se le puso por eso, y fue Andrés Sabela el que le agregó el apellido a cacameño. Y eso fue significativo. Tambo atacameño, pues estamos precisamente en la zona Lecanantay, en la zona Kunza, y fue hermoso que fuera así. Y desde ese entonces ha sido conocido como tambo atacameño. Ahora, ¿por qué sucedió lo que sucedió con el tambo, que se convirtió en un mito? Es porque era realmente un punto aglomerante, aglutinante de toda la juventud, ¿ya? Alguien dijo por ahí que el tambo fue el punto cero de la creatividad artística que tiene que ver con folclore. Y yo creo que eso es acertado, ¿ya? Porque antes que eso no había música del norte. Había gente que hacía música, muchos artistas. No estoy diciendo que nosotros creamos a todos los artistas, no. Pero la parte norte nació ahí. La parte norte se creó ahí y se dimensionó ahí. Y ese elemento aglutinante llevó a muchas, pero muchas generaciones a estar ahí. Entonces, siempre era el imán. El imán era el tambo. Y todo el mundo quería estar ahí. Y teníamos una condición, y me voy a adelantar un poco a lo que viene después. Teníamos una condición muy exigente. Nosotros éramos tremendamente exigentes. Alguien dijo por ahí, no cualquiera actúa en el tambo. Y eso es cierto. No cualquiera actúa en el tambo. Tenía que tener calidad, ¿cierto? Era aprobado. Hacíamos pruebas de herramienta con micrófonos para ver si sonaban bien. Y solamente después, con ese visto bueno, podían actuar en el tambo. Y podían integrar parte de lo que eran las temporadas que nosotros hacemos. Era terrible. Después les cuento más. Era espantoso. Porque imponía una disciplina. Ay, 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 Dios mío. Bueno, el conjunto de estudiantes primero, y de personas que componían el tambo, era increíble. Había una mixtura casi impensable para estos tiempos. Yo quiero que me hables un poquito de eso, de Elsa, Quesada, de la esposa de Politis, de Cachurro, etc. O sea, era una magia también en ese sentido. Bueno, el tambo, a pesar de que teníamos una férrea disciplina y éramos muy fregados, nunca fuimos negados a que otra gente participara. Teníamos de todo tipo. Había de la UBA, de la Universidad de Chile, en ese entonces, integrantes con nosotros. Había gente de otras universidades, como la Universidad Técnica. Había gente del Liceo. Habían dueñas de casa, ¿ya? Teníamos abierta la posibilidad. El único requisito es que tuvieran talento, que supieran hacer algo, que cantaran, que tocaran lindo. Y eso fue un éxito, porque realmente nos cerramos las puertas a un círculo. Y llegó gente, pero sensacional. Yo me acuerdo a Elsa, que sabe, que ella se estaba acordando recién. Una voz maravillosa, maravillosa. Y ella no era estudiante, ¿ya? Pero era una maravilla como voz y logró grabar unos discos con nosotros. Desgraciadamente, hace un tiempo atrás, falleció. ¿Y Cachurro? Cachurro. Aquí hay gente que a lo mejor no sabe quién es Cachurro. Pero yo les voy a decir, hay una canción de Iapu que habla del loco del puerto, algo así. Y eso del loco del puerto es muy común en todas partes. Siempre, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, siempre hay un loco que se destaca porque es loco, porque hace locuras, por cualquier cosa. Siempre se destaca, ¿ya? Y hay muchos que son malos, pero hay muchos que son muy buenos y la gente los quiere, ¿ya? La gente los quiere. Y Cachurro era un encanto de persona, ¿ya? De verdad, él fue muy, muy amigo mío. Yo escribí un capítulo de Cachurro en el libro. Un capítulo entero de él porque él era magnífico en todo sentido. Por su voluntad, por todo. Cachurro no sabía leer ni escribir porque no le daba. Y era liceano. Estudió en el liceo y tuvo que salir del liceo porque no podía seguir. Pero nunca dejó de ser liceano. Nunca. Arreglaba los bombos. También, pues es otra habilidad que tenía. Nosotros en alguna oportunidad se nos echó a perder el bombo justo antes de la función y no hallábamos qué hacer. Y él dijo, yo tengo uno, yo traigo uno. Y él como era medio loco, nosotros no le creíamos. Y él fue a su casa porque vivía cerca en el tambor. Y llegó con su bombo. Un bombo grande que parecía ropero. Pero sonaba, sonaba. Y de ahí para adelante Cachurro quedó convertido en el arreglador de todos los bombos. Él los mantenía, curtía los cueros, los descolocaba, los arciales. No, tenía una habilidad única. Única. Y ahí en el tambo también se expendían comidas de la precordillera. Yo recuerdo, por ejemplo, la calapurca, que era muy solicitada por la gente que iba a ver el espectáculo y que además se servían comidas de la precordillera. Mira, eso fue al comienzo. Quisimos hacer algo distinto y lo logramos no tan, tan exitosamente. Y esto, ¿por qué? Porque el grupo nuestro, en ese entonces, debían haberse unas 25 personas. Y éramos el circo chamorro. Había que estar en la puerta, había que estar en la cocina, había que estar atendiendo, había que estar cocinando, había que atender las mesas y había que actuar. Los mismos, éramos los mismos. Entonces, de repente ya nos dimos cuenta que no nos daba el cuero para hacer tantas cosas. Y dejamos de tener ese tipo de plato. La calapurca, ustedes tienen que saber que es la sopa con piedra, piedras calientes. Pero también teníamos un trago especial que se llamaba mango tambo. Y que obviamente era mango con pisco. Pero después decidimos seguir solamente con las empanadas y el vino para aliviarnos la pega. Porque realmente entre todos teníamos que hacer de todo. Así que imposible lograrlo. Y después dejar todo limpio como hasta las 3 de la mañana. Eso, había que limpiar antes y después. No, también había castigo. Sí. Sí, era realmente mágico todo ese ambiente que se producía allí. Quiero que nos cuentes de algunos de los artistas más señeros que pasaron por el tambo. Bueno, al tambo llegaron todos. Ya, llegaron todos. Yo te voy a empezar a nombrar, porque me acuerdo. Margot Loyola, Ángel Parro, Patricio Amán, la Silvia Urbina, el dúo Alberto Rey, Rolando Alarcón. No sé si nombré a Héctor Pavés. Muchos más que tal vez me estoy olvidando, pero llegaron todos. Nosotros los traíamos a Pedro Yáñez, un famoso amigo Pedro Yáñez, que nos enseñó las décimas, las cuartetas y todo. Y dejó una huella, pero increíble, que también se la puedo contar más rápido. Bueno, todos esos artistas llegaron al tambo. Chile Ríe y Canta, cuando estaba René Largo Faría, llegó con toda su delegación. Entonces, era una cosa muy, muy sensacional lo que se hacía con la gente afuera. Y quedaba maravilloso, eso sí. El trío Los Parra, donde estaba la Hilda Parra, que es hermana de la Violeta, estaba el nano y la hija, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero era la mamá, Hilda, con sus dos hijos. ¿Y cómo se gestó el viaje a Cuba? Bueno, esa es una cosa bien interesante. Ustedes, los que se acuerden, el año 1972 vino Fidel Castro a Chile. Y después de recorrer prácticamente todo el sur, Santiago, la zona central, yo me di cuenta que venía Antofagasta. Y también me di cuenta que en todo el recorrido que hicieron con Fidel en el sur, nunca le mostraron ni una cancioncita, nada, nada. Ni siquiera un bailecito, nada. Entonces, yo dije, esta es la hora que podemos hacer nosotros algo. Y eso fue, se me ocurrió, y yo me levanté al día siguiente, a las siete de la mañana, me fue a meter la intendencia. Me metí a la intendencia y me dijo, nosotros no tenemos nada que ver, hay que hablar con los representantes que están ahí en el hotel. Bueno, un recorrido de hablar con uno, con dos, con tres, con cuatro, hasta que, entre otras cosas, todo el mundo encontraba buena idea, pero nadie cortaba el queso. Hasta que llegó el embajador cubano con el embajador chino se pusieron de acuerdo y me dijeron, ya, hoy mismo, a las ocho de la noche, les vamos a dar diez minutos para que estén con Fidel, para que le canten algo. Pero tienen que traer una lista completa de todos los integrantes que van a estar con número, nombre, carnet, el papá, la mamá y el perro. Completísima la lista, nos movimos, en ese entonces no había un WhatsApp, no había teléfono, no había nada, el chasqui mensajero corriendo de un lado para otro nomás y se enteraron todos y todos llegaron, ya. Nos hicieron pasar al Salón Centenario, estábamos, no se llama Centenario, ahora, ¿cómo se llama? La portada, ya. Antes se llamaba Centenario el Salón Grande, teníamos delante, porque hasta por ahí. Nos hicieron pasar ahí y estábamos solos, no había nadie más, nadie más. En un momento dado, esperamos mucho, sí, esperamos harto. Estábamos todos sentados en el escenario, pero en un momento dado, se abre la puerta y se cierra de inmediato. Y era Fidel. Él entró y cerró la puerta y dejó a todo el mundo afuera. A todos. Los dejó afuera a todos. Y cuando digo todos, imagínense, los cancilleres, el rector de la Norte, el rector de la Universidad de La Habana, todos los ministros que andaban por el lado de allá, por el lado de acá, todos se quedaron afuera. El alcalde y el intendente también se quedaron afuera. Y él dijo, mete mucha bulla a esa gente. Y se sentó frente a nosotros. Nosotros estábamos todos sentados en el escenario y se sentó con nosotros y se puso a conversar. No le voy a decir la cantidad de cosas que se conversaron, porque el caballero era muy bueno para hablar. Y la verdad que era muy entretenido. Estaba muy interesado. Pero aparte de bueno para hablar, era intruso, porque interrogó a cada uno. A todos. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Dónde estudias? Hasta que llegamos a Marraeca Cárdenas, que yo estudio enfermería. Y él lo que me mandó, ¿enfermería? ¿La universidad? No. Sí, le decían, la universidad se estudia enfermería. Y él decía que no. ¿Por qué decía que no? La experiencia es dura. Ellos, cuando se tomaron el poder, arrancaron todos los profesionales, no tenían médicos, no tenían nadie. Por lo tanto, las universitarias, no miento, las enfermeras al hospital, los médicos al hospital, los constructores a las obras. Todo se hizo así. Por eso él discutía que una enfermera no necesariamente ni que va a ser por la universidad. Bueno, conversamos muchísimo con él. Cuando terminó, ya alguna gente se había logrado con los periodistas por las ventanas, por los balcones entraron a otras autoridades y lograron entrar ya una gran cantidad. Bailamos un poco, cantamos un poco y él dijo, se paró y vio que había autoridades y dijo, por favor, que venga el rector de La Habana, la universidad de La Habana, el rector de la Universidad del Norte, que venga el canciller de Chile y de Cuba. Estaban los cuatro ahí y dijo, yo quiero a este conjunto en febrero en Cuba. Y eso fue todo. Eso fue todo. Se acabaron todos los problemas, no hubo lío, no hubo problemas de ningún tiempo. Si ustedes me preguntan detalles, yo les digo que los problemas grandes estábamos en plena unidad popular, los problemas más grandes los tuvimos al salir, al salir, porque íbamos a comprar dólares, sabían que íbamos para Cuba, no hay dólares. Íbamos a hacer un trámite de impuestos internos, no nos daban pelotas. O sea, nadie coberó para que nosotros fuéramos. Tuvimos que, con hartas ganas, no logramos ir. Gracias. Entremos entonces en el concepto de nortinidad, porque aquí viene una de las partes más tristes que ha tocado vivir al tambo. Y fue cuando el Mercurio entró en una de las polémicas más grandes respecto de si éramos abolivianados o éramos patriotas o había que hacer pero desaparecer a este conjunto y eso duró bastante tiempo. Yo creo que me hables de... Bueno, después voy a preguntar otras cosas. Ok. Fueron hartos tiempos, son años, años. Y todo esto partió, aunque ustedes no crean, con una canción que tenía de fondo musical de comienzo, de inicio, el Televisión Nacional el año de 1969 y que era el Tatatí creo que se llamaba de Charagua, no, Charagua, Charagua del Inti Yimani, Charagua del Inti Yimani. Y ese temita, Televisión Nacional partía con eso y terminaba con eso. Entonces hubo gente que le explicó pero hasta por donde no sé y empezó a reclamar. Y hubo uno específicamente que reclamó mandar una carta en el diario y que no voy a hacer que esa música boliviana y que la Universidad del Norte estaba toxinando que esta ciudad pueda ser boliviana. Oye, miles de cosas. No les voy a decir la cantidad de cartas pero fueron muchas cartas que se mandaron al diario en pro y en contra y en Santiago igual, lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Fue una pelea muy dura, muy grande porque todos culpaban a la Universidad del Norte de querer abolivianar todo y nuestra intención no era esa, nosotros nos interesaba difundir la gente, las cosas que nosotros veíamos en el Norte. O sea, muchas veces uno podría decir, bueno, si la canción es boliviana, mira, ¿sabes qué? Me importa un pito que sea boliviana. Acá está vigente, está vigente, por lo tanto, nosotros no nos pueden decir una cosa y otra. Bueno, la pelea fue muy grande. Pero una pelea que partió en el año 69, 70, duró hasta como el 72, ya, mucha gente discutiendo, pero se reanudó el año 1974 cuando nosotros hicimos un cuadro que se llamaba San Santiago de un Magama. Un cuadro maravilloso con música, mira, era un cuadro completo representando la fiesta y saltó el cónsul de Bolivia. Alguien que nadie había invitado, antes discutíamos solamente con los chilenos, pero en ese entonces el cónsul mandó una carta al diario muy picante en términos de que la universidad se está haciendo cómplice del robo en folclor boliviano y bla, 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 bla. Fue terrible. ¿Qué quieres que le diga? Y estábamos en plena dictadura del año 74, había rector delegado en la universidad. Entonces, me entrevistan a mí en Mercurio y yo contesto con esta frase. Esa es una situación absolutamente ya fuera de foco. Está superada y no dije nada más. Y eso fue como si hubieran metido una gíe en el trasero al cónsul porque más reclamó todavía y empezó a meter a Bolivia en el baile. Él era cónsul y me recuerdo de haber visto el diario Cochabamba y también el diario Defensa de la Paz con unos títulos así decía Chile se une al robo del fortor Boliviano un tremendo título en el diario Defensa de la Paz. Hablaba la Universidad del Norte y había una foto mía. Me hice famoso en Bolivia y también en el Cochabamba de la Paz igual, lo mismo. Fue tanto el escándalo que armó ese caballero que llegaron gente de Santiago me acuerdo de un periodista del diario Orcilla o sea el semanario Orcilla que venía específicamente a entrevistarme y yo le dije yo no voy a hablar yo no voy a hablar y no voy a hablar además aquí el rector del legado tendría que pedirle permiso la verdad las cosas que ese caballero se equivocó con una semana acá fregando que tenía que hacer porque la polémica también se había dado en Santiago la cuestión es que después de tanto insistir y que sabe qué déjeme hablar con el rector y el rector me dijo sabe qué el diario Orcilla o sea el semanario Orcilla es una revista buena seria hable me dio permiso de hablar y me entrevistó un periodista muy conocido bueno la memoria me falla pero era conocido en ese entonces y ahí no hablamos nunca más ya pero qué es lo que pasó con el consul estaba en ese momento un tremendo lío que tenía Chile con Bolivia con la con el con el sí pero también con el con el tratado de Jaraña ¿cómo se llama? el abrazo de Jaraña se iban a abrazar los presidentes y se iban a a pasar unas cosas yo te paso esto tú me pasas esto por lo tanto le llegó un raspacacho al consul le dijo no se meta más estamos en una pelea muy grave por lo tanto no se meta más y se acabó la discusión ya afortunadamente de ahí nos dejaron tranquilos los chilenos y también los bolivianos sí tremendo fue eso fueron muy difíciles esos años post 73 para la convivencia del conjunto y la universidad bueno el 73 fue difícil para todo el mundo yo te recuerdo que juntar tres personas era sedición y nosotros éramos un conjunto ya en ese entonces que teníamos como 40 entonces obviamente que era difícil ya yo sé estuvimos en la mira siempre siempre ahí en la mira lo que a mí siempre me llamó la atención y lo confieso los militares allanaron la peña de la Chile allanaron la UTE y a nosotros no nos tocaron a nosotros no nos tocaron y nunca he sabido por qué ya porque nosotros éramos tan revoltosos y éramos jóvenes igual que los otros yo no sé por ahí si de repente me salta el ego y digo de repente nos reconocían que la cosa ahí era buena no había que taparla pienso yo pero no nos tocaron durante siete años nos dejaron funcionar y bueno y todo fue difícil antes del del 73 la universidad tenía tuición sobre el conjunto económicamente es decir nos ayudaba con eso nosotros pudimos hacer muchas cosas de las que pudimos hacer grabamos todos los discos salíamos en gira todos los años y la universidad se ponía pero el 73 se acabó todo eso se acabó todo eso se quitaron todos los beneficios todos nosotros tuvimos que empezar a autofinanciarnos con el local hasta cuándo duraron hasta qué año duraron hasta el año 80 que nos dieron la beca presidente de la república y ya chavo pescado nomás el año 80 pero yo siempre destaco y lo destaco mucho en este libro los siete años que nosotros vivimos en la dictadura fue el periodo más rico de conjunto cuando más crecimos porque es la presión la que te hace crecer es la situación difícil la que te lleva a solucionar problemas de la forma más increíble y eso lo hicimos durante siete años ahí agarramos un prestigio enorme con la asociación de industriales con la dirección de turismo que nos tenían ahí todo el tiempo cosas que sucedían en Antofagasta que había un encuentro que había un congreso que un encuentro de acá un encuentro allá tanto en la ciudad como en la universidad nosotros éramos números opuestos estábamos dentro del programa entonces eso prestigió muchísimo más al conjunto todavía y obviamente cuando se trataba de la GECO la GECO es como la parte anterior de los BILSIC ¿cierto? ellos ellos de todos ¿cómo? Psicosur la Psicosur ellos digamos que obviamente que venían de otros lados les encantaba ir al termo entonces Chile quedaba muy bien la universidad quedaba bien y nosotros quedábamos mejor todavía una de las cosas más grandes es el tipo de investigación folclórica que ustedes hicieron en el norte y me gustaría que me hablaras de algunos bailes que ustedes recogieron y que hicieron historia y que siguen recordándose todavía bueno dentro hubo cosas digamos en la zona de mar como en la zona de quecho o sea en la zona Kunza ya eso partió con José Miguel Aguirre con Politis en el año sesenta y cinco sesenta y cinco que se viajaba al interior se veían los carnavales las fiestas patronales y todo ese tipo de cosas que siempre empezaron a llamar la atención también por esos años parte la investigación acerca de los bailes religiosos ya este grupo fue pionero en investigar a la gente que bailaba y bailaba o sea ellos nos dejaron investigar con la autorización de la asociación de bailes religiosos que tenían prohibido que estas cosas fueran espectáculos nosotros tuvimos que comprometernos que nosotros íbamos a investigar pero nunca íbamos a llevar eso a los espectáculos lo unimos pero hubo gente que había cosas después con la tirana y un montón de cosas pero no fuimos nosotros y también después del setenta y tres empezamos a salir a algunos puntos ya sea aquí en en Caspana en Chiapas en el interior en Belén no me acuerdo de otros pueblos y todo el tiempo íbamos a la fiesta al patronal o al carnaval eso es lo que nos fuimos nutriendo de esa forma aparte de y esto es muy cierto y es lo que me gustaría que todo el mundo hiciera estudiábamos muchos ya estudiábamos todas las cosas las estudiamos teníamos que saber de quién se trataba uno de los orgullos más grandes de Jorge es haber creado la primera estudiantina en Chile quiero que nos cuentes qué es una estudiantina de dónde y cómo fue eso bueno definir una estudiantina o tuna que para mí son la misma cosa ahí hay muchachos de la tuna de la norte tenís bonitos ancestros bueno yo le voy a contar brevemente esta situación no es que yo haya tenido la ambición y la visión de formar la primera tuna o estudiantinas de Chile no eso sería mentira yo tenía ganas de tener una estudiantina el año 1967 cuando el conjunto nuestro participó en un festival internacional en Santiago y llegó una tuna de la universidad de Salta no 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 la universidad peruana ya me había acordado del nombre una estudiantina fabulosa pero una cosa sensacional porque estudiantina generalmente uno lo liga a la música española y estos no estos eran auténticos autóctonos tocaban música peruana era hermoso hermoso y yo me enamoré de eso y dijo el año 67 y me acuerdo el mes de octubre y dije algún día voy a tener una estudiantina y esa fue mi misión y al año siguiente que nosotros viajamos todos los años a Arica todos los años porque traíamos a Manuel Patroni que era integrante del conjunto nuestro anterior estaba a cargo de la junta delanto entonces él nos llevaba todos los años a Arica y ves que viajamos a Arica yo pasaba a Tangna y me compré una bandurria al año siguiente viajamos a Tangna me compraba otra bandurria y así fui hasta que la última vez me fui con el Sergio Díaz no sé si anda por aquí el Sergio Díaz allá está el Mecha allá está el Mecha con el Mecha nos fuimos a Tangna y compramos no me acuerdo si fueron 5 o 7 te acordáis tú ¿no? sí bueno más o menos y trajimos las bandurrias para acá tuvimos problemas con la aduana porque ya traer una no es problema pero ya traer un montón ya parecía contrabando logramos pasarlas y ya cuando teníamos hartas bandurrias el año 1974 formamos la primera estudiantina la primera estudiantina nuestra de la cual Mecha fue uno de los solistas uno porque había otros más después llegaron hasta el Festival de Viña claro déjame terminarte el cuento y por qué tiene importancia esta situación la importancia está en que cuando yo me pongo a hacer ese libro que ese libro me demoré 40 años no 20 por ahí como dijo Albert 40 años en hacerlo 40 años en recorrer cosas y ponerme a escribir 20 años más cuando me pongo a investigar acerca de la estudiantina en este país me doy cuenta de cómo nació cómo surgieron toda toda la la importancia que tienen todo pero me pude dar cuenta de que no había más estudiantinas universitarias excepto de trabajadores ya en Concepción en Valparaíso pero no eran estudiantinas universitarias y dije bueno ¿qué pasa con las estudiantinas universitarias? oye me devolví hasta la época de la Universidad de San Felipe eso fue el siglo 18 creo que fue ¿sí? nada no había nada no había nada hasta que me di cuenta que la estudiantina nuestra creada el año 1974 fue la primera estudiantina de representación universitaria del país en la historia eso que es absolutamente cierto y nadie lo puede negar nunca lo perseguí yo no era mi intención yo quería tener una duda pero nunca pensé que queríamos lograr eso 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 de ser pioneros y después bueno todo el mundo sabe que el festival que nació en Iquique nació también por gente de acá así es y todos sabemos que Andrés Sabela fue fundamental también en la vida muchas de las canciones tienen la letra de los poemas de Andrés con la música de José Miguel Aguirre pero pocas personas saben que también en el tambo nació como lugar de encuentro el conjunto Illapu háblame un poquito de eso este ambos mira yo tengo acá me van a permitir lo quiero leer porque el mensaje es muy bonito permítanme leerlo no 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 mira no necesito ni antiguos ya habla Roberto Márquez me hubiese encantado acompañarte Jorge querido viejo amigo y compañero de tantos momentos compartidos al alero de ese querido rincón que nos acogió en aquellos años negros de la dictadura estar allí contigo en nuestra querida ciudad de Tocata para el lanzamiento de tu tremendo y emocionante libro lleno de vivencias y hermosas historias de lucha desde la música y la cultura de lo que fue el legendario tambo atacameño allí donde el COFUN desarrolló un hermoso y singular proyecto musical muy valiente además en medio del oscurantismo de esos años fue ahí en ese vetusto local de Osa al llegar a Baqueano donde los yapos nacimos y renacimos a fines del año 1974 como grupo después de escapar de la represión que se desató a partir del sangriento golpe de estado de septiembre del 73 en ese ambiente lleno de cariño y cámara de día que se generaba en cada función fuimos armándonos de valor animados por ustedes para retomar el nuevo camino fue ahí también donde encontramos al gran Erick Malruenda dueño de esa hermosa voz que tanto habíamos buscado para completar nuestras armonías vocales donde descubrimos la magia maravillosa de la patrán pacarisca nuestra querida Nery Lemus que tanto ha nutrido nuestra música con sus hermosos poemas de la mano del cofum volvimos a Santiago ese fue el puntapé inicial que nos permitió de a poco empezar de nuevo a abrir este camino en el que aún estamos junto a nuestro pueblo el cual nos abrió su enorme corazón donde nos hemos mantenido por más de 50 años querido Jorge por el hermoso y gran trabajo realizado por todo el rescate de nuestra música ancestral por el meticuloso análisis de lo que ha sido el desarrollo cultural musical en nuestro país desde los albores de los años 60 por haberte adentrado en lo más profundo de tus recuerdos y vivencias para volcarlas en este tambo atacameño de historia profunda de un fenómeno cultural un completo libro que será seguramente memoria viva del acervo cultural de todos quienes han entregado lo mejor de sus vidas en bien de la cultura de nuestra querida ciudad este es un mensaje que me llegó esta mañana de Roberto Márquez un aplauso para Iyapu que nació en el tambo por favor bueno estaba pensando que cómo cerrar este verdadero ataque de nostalgia porque es eso de todo lo que hemos hecho acá recordar tantos años en que el conjunto folclórico de la universidad del norte el cofun fue el tambo atacameño también yo sé que ahora después de 40 años de estar historiando esta historia Jorge está novelando ya tiene cuatro novelas publicadas y quería cerrar como con como poniéndonos ahora en la actualidad de Jorge y diciéndonos qué tiene en el horizonte bueno la verdad las cosas que culpable de que yo escriba hay dos personas una se llama Bernardo Guerrero y la otra se llama Patricia Benete ya ellos son los culpables de que yo escriba ya Bernardo empujándome desde mucho tiempo que yo escribiera el libro el tambo él fue el que me afregó y él me da dos razones fundamentales me dijo tienes la oportunidad de escribir historia con personajes vivos ya y eso es una tremenda ventaja y la otra ventaja que tienes tú es que tú viviste toda esa época quién más la va a escribir y siempre me fregó afortunadamente después de muchos ataques de nostalgia que me dan a mí y de pica y de rabia porque ese asunto da mucha rabia decidí escribir y y Patricia Benete cuando empieza a leer los primeros capítulos y hace un tiempo atrás me dijo Jorge tú escribes muy bien no se te ocurriría escribir otras cosas y ella es la culpable de que a mí se me ocurrió escribir otras cosas ya me demoré mucho tiempo con el tambo es cierto después del año 2012 bien digo el año 2012 escribí por encargo de la gente de construcción de la universidad escribí un libro que se llama la historia de la construcción antofagasta es un libro que obviamente no lo escribí 100% yo pero sí yo hice todas las compilaciones e hice el libro estoy trabajando ahora en el segundo tomo por si acaso pero ese libro más el del tambo me quitaron todo el tiempo el mundo para poder yo escribir otras cosas pero ahora que ya me desocupé del tambo y no quiero volver a mirarlo porque si no me van a dar ganas de seguirle colocando cosas me puse a escribir otras cosas ya yo tengo en este momento bueno ella dice cuatro novelas son dos novelas y dos libros y dos libros de cuentos ya es lo que me agrada más ahora yo digo cambié la guitarra por el teclado al computador porque es lo que más ahora me gusta y no toco guitarra ¿por qué? porque uno se da cuenta después de escuchar en las tertulias artísticas por tantos años que aquí hay gente joven que lo hace mucho mejor entonces no voy a yo a competir con ellos y eso fue también y le agrego esto lo que me llevó a mí hacer gestión encontrar músicos hay muchos pero quien gestiona quien organiza eso es un poco me dediqué a hacer lo que yo hacía en el tambo por muchos años ya entonces lo hicimos durante 10 años con la Nelly Lemus en el local de ella las tertulias artísticas que se tuvieron que parar por la pandemia el local no puede funcionar excepto con un aforo de 20 personas imagínense una tertulia con 20 y dentro del aforo ustedes tienen que entender que está contemplado el tipo que está en la puerta el que está en la cocina el que está en el escenario los artistas el animador todo haríamos una tertulia con 5 personas y eso es imposible hicimos el año pasado sí tertulias online todo el año hicimos hartas tertulias online pero también dejamos de hacerlas esperando que podamos hacerlas no sé si me escapé de lo que estábamos hablando un saludo a los integrantes del conjunto que todavía sobreviven algunos veo a Yerni un saludito grande mira ahí está la Yerni no la había visto está la Yerni el mecha Sergio Díaz que está de azul allá sentado el ping pong que está acá que es más conocido que nadie el ping pong no sé si veo otro más no veo otro integrante más y ella y yo los que estamos acá ¿alguna otra pregunta? no mire yo me quedé no no sé si el público quiere hacer alguna pregunta sería realmente importante para Jorge sería interesante y para todos pero de uno hola buenas tardes realmente es como muy emocionante estar como dijiste ¿cuál es la frase? como una nostalgia un ataque de nostalgia y bueno hay que esperar a leer el libro agradezco la verdad la posibilidad de vivir la experiencia de que nos cuenten conversen sobre aquella época maravillosa ahora en vivo porque fue el lanzamiento online como tú dices pero en época de pandemia entonces como que faltaba este momento este momento humano en el cual están algunos integrantes de lo que fue este movimiento yo diría artístico que conocí gracias a a mi madre que también fue parte de esa época cultural extraordinaria que vivió Antofagasta y tengo mil de preguntas pero lo que la que más me queda es como de alguna manera que nos pudieras contar un poquito más en detalle como era una noche de tambo o sea como empezaba a que hora empezaba cuánta gente cabía en ese espacio por ejemplo para los que somos de las artes escénicas y como es importante como imaginarnos ese público que va y primero bueno habían danzas había cantos no sé eso como que nos contaras una noche de tambo gracias mire lo voy a contar con una anécdota que pasó por un periodista ya llegó un periodista el sábado como a las 7 de la tarde pidió hablar conmigo me dijo que quería ver la función y quería conversar conmigo yo le dije bueno pero sabes que no quiero conversar contigo de inmediato me dijo yo quiero sentarme acá y ver qué pasa y él se quedó ahí y empieza a llegar la gente ya la gente nuestra uno para allá uno para acá otro para acá otro para arriba otro para al lado todo y él empezó a mirar todo eso después alguien se mete a la cocina alguien empieza a acarrear vino hace todo y él se dio cuenta que hasta el momento en que yo hablo por los intercomunicadores que vamos a abrir me dijo hasta ese entonces yo no oí nada de una orden nadie decía nada todo el mundo sabía lo que tenía que hacer entonces para él dice que fue mágico ver llegar gente se repartir para todos lados nadie hablaba nadie hacía nada hasta que se abría y obviamente ahí se presentaba de todo de todo nosotros siempre fuimos muy abiertos a presentar cosas hubo de todo conjunto folclorio nacional internacional fíjate que una vez tuvimos la diablada de Ururo que era una locura también la diablada metía ahí que obviamente no la había en todo ya también vino claro había un astillo que era para el público para los camarines una vez llegó el ballet Checosloaco Lunixa y también estuvieron con nosotros ahí ¿cómo se hace eso? es imposible ¿cómo llenar con gente el coro por ejemplo un coro de salta que estuvo sensacional y eso se hacía con voluntad con alta fuerza no más no quedaba otra que hacerlo pero hacíamos de todo de todo ya y los artistas que llegaban eran siempre buenos siempre buenos Jorge están pidiendo que terminemos la conversación ya antes porque da para tanto ¿no? pero parece que viene otro autor y va a ocupar este espacio así es que muchísimas gracias a todos muchas gracias aló oye yo tengo los otros libros acá si los quieren ver y si quieren llevarse alguno obviamente me lo pagan también no 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 porque no 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 Gracias por ver el video.